Quito vive una gran transformación. No solo se inaugura obras. Se construye cada día una nueva ciudad. Avanzamos en la transformación vial. Grandes proyectos que cambiarán la vida de todos los quiteños y quiteñas. Con el apoyo del Gobierno Nacional, se trabaja en grandes ejes viales como Ampliaciones de la Panamericana Norte Calderón-Guayabamba con su nuevo puente. Ampliación de la ruta E35, desde el sector del Colibrí hasta Rosa de Cusubamba. Construcción de la ruta Collas. Acceso al nuevo aeropuerto. Además, le cambiamos la piel a la ciudad con la repavimentación de más de 800 kilómetros de calles y avenidas en la ciudad. El nuevo aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito está listo. La hora física fue entregada y el 20 de febrero iniciará sus operaciones. La moderna terminal, a más de ser la única instalación nueva en el continente, ofrece varias ventajas para Quito. Está a una altitud de 2.400 metros sobre el nivel del mar, lo que permitirá que tengamos vuelos directos desde Quito a Europa, Norteamérica y demás ciudades. La pista es considerada la más larga de Latinoamérica y la torre de control es la más alta de Sudamérica, con 41 metros de altura. Modificar la forma como se transportan los quiteños y quiteñas es nuestra prioridad. Por ello, seguimos incrementando ciclorrutas. Fortalecemos el ciclopaseo cada domingo. Ampliamos y mejoramos las veredas y bulevares para un mejor transitar de los peatones y hasta ahora tenemos más de 2.500 personas usando a diario la Bicicú. Quito es la primera ciudad del país con una clara política pública de movilidad no motorizada. La transformación y consolidación del Sistema Integrado de Transporte Público complementa la movilidad de la ciudad. Por ello, hemos puesto en marcha El Corredor Sur Oriental, que está en pleno fusilamiento, con 80 nuevos buses articulados, integrando con una sola tarifa con el sistema del trollebus y ecovía. Después de años de abandono, pusimos en marcha el Corredor Sur Occidental, que opera con 272 buses tipo, brindando servicio a cerca de 23 barrios que no contaban con transporte público. Con nuestro sistema municipal, ahora servimos a un 45% más de pasajeros, mejorando la calidad de servicio que reciben y transportándolos más rápidos y seguros. Los tiempos de viaje del sistema de trollebus mejoraron tras la colocación de hormigón en la vía exclusiva del trollebus y también se rehabilitaron las 26 paradas del Corredor Central Norte para brindar seguridad y dignidad. Este cambio en el transporte público tiene un eje vertebrador que transformará radicalmente nuestra ciudad, dando un salto al futuro, el Metro de Quito. Con el aporte económico del Gobierno Nacional, los resultados de una exitosa renegociación del nuevo aeropuerto y un trabajo serio de estudios, el Metro de Quito ya es una realidad. Los créditos con entidades financieras internacionales como el BEI, BID y CAP garantizan que estamos en un camino irreversible para que Quito sea la primera ciudad en el Ecuador con un transporte masivo. Con el Metro de Quito, nos trasladamos desde Quitumbe a Labrador en tan solo 34 minutos. Para ello, se construirán 15 paradas que transportarán a millones de quiteños y quiteñas. Con la convicción de que la construcción de un quito moderno requiere de la recuperación de grandes espacios verdes, hemos construido y habilitado 7 nuevos parques metropolitanos y hasta fin de año se espera plantar 500.000 árboles en varios sectores con el apoyo de la comunidad. Queremos un centro histórico vivo, donde la gente pueda desarrollarse y convivir en medio de nuestro patrimonio cultural. Por ello, trabajamos en la aplicación del Plan de Revitalización del Centro Histórico, que apunta hacia una intervención global e integral en 11 ejes, entre los que se incluyen la repotenciación del espacio público, vivienda y servicios. Muchos años han pasado para que la gente pueda cristalizar su anhelo de contar con el título de propiedad de sus tierras. Hoy es una realidad. Hemos regularizado más de 200 barrios y con el inicio del proceso de expropiación de 18 predios del norte y sur de la ciudad, más de 25.000 familias estarán libres de extorsión y abuso de los traficantes de tierras. Sin duda, la parte fundamental de la transformación de Quito son ustedes, los niños, niñas, jóvenes y adultos mayores. Son el fin supremo. Trabajamos para su bienestar, dignificando su vida, devolviendo a los quiteños la posibilidad de soñar. Eso es vivir en Quito, una ciudad que se transforma, una ciudad alegre que camina y crece, luce América y primer patrimonio de la humanidad. Porque Quito es primero. ¡Gracias!